¿Qué pasa con los migrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los migrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos? Los americanos que entraron con las caravanas migrantes se desisten de cruzar la frontera al norte y buscan probar suerte en el país. ¿Qué pasa con los migrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos? Los migrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos permanezcan en México mientras se procesa su petición. La ministra en retiro señaló que vamos a tener una cooperación, una colaboración como siempre hemos tenido con los norteamericanos, al mismo tiempo que negó que haya otro tipo de acuerdo más allá de esta voluntad. Remarco que México es un país hospitalario y lo seguirá siendo siempre, y que para el país los migrantes no son criminales, son seres humanos con todos sus derechos. Por ello, la idea de López Obrador será, ofertar a los migrantes empleo, salud, comida y albergue. Actualmente, miles de personas que forman parte de las caravanas de migrantes salidas de Centroamérica permanecen estancadas en la ciudad de Tijuana, Baja California, a la espera de solicitar asilo en Estados Unidos, mientras miles más se encuentran dispersos por el país en la búsqueda de oportunidades de empleo, y una vida digna que no aspiran a tener en sus países de origen. Trampa aseguró durante la semana que no permitirá que nadie entre al país ilegalmente, y que para ello estaría dispuesto hasta cerrar la frontera con México si en el otro lado no hay control. Piden cuidado de los menores Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante del Colegio de Sonora, consideró que es urgente que las políticas migratorias en el país tomen en cuenta a los niños migrantes, y se atiendan desde una perspectiva en la que se haga valer el interés superior de la niñez. La investigadora se pronunció por reformar la figura de los oficiales de protección a la infancia, OPI, para que estos pasen al control de los DIF, y no sean parte del Instituto Nacional de Migración, IN, ya que se convierten en juez y parte y por ende, vulneran los derechos de los menores de edad. Se queda a trabajar en Sinaloa por un volado culiacán, sin, guión con los pies ampollados, el rostro cansado, demacrado por la desnutrición, José Valladares aprieta los dientes para contener el llanto. Explica que la incertidumbre, el temor y el cansancio lo hicieron desistir para continuar la travesía en pos del sueño americano. Tiene 29 años. Estaba a punto de concluir la carrera de agronomía en la Universidad Tecnológica de Honduras y ahora, junto con su familia decidió en un volado si se se quedaba o seguía, ganó Sinaloa, y ahora José y su familia se van a emplear en los campos agrícolas. Nuestro sueño era trabajar en el campo estadounidense pero que más da, campo gringo o campo sinaloense, lo importante es tener seguridad, casa y comida, luego buscaremos asilo aquí en Sinaloa, concluye. Son de un barrio de San Pedro Sula, que está gobernado por pandillas y no colaborar con ellas, es sentencia de muerte. Se desquitan con la familia, principalmente con las mujeres porque las violan, las maltratan y después las matan. Quiere vender comida hondureña en Tijuana, Tijuana, D.C. Guión Jaime Colindres, una joven madre de 28 años salió de Tegucigalpa, Honduras junto a sus hijos de 12, y 3 años de edad y una de sus 6 hermanas. Desde que llegó a Tijuana comenzó a cocinar para su familia y a vender baleadas, platillos tradicionales de Honduras que consisten en que son tortillas de harina, con frijoles, huevo, crema y queso. Platica que con un fogón de leña y unas cazuelas, comenzó a preparar alimentos para vender y mantener a su familia. Empecé con un fogón de leña. Y ya después compré una estufa, portátil. La minita cuesta 750 pesos, llena de gas y me la dejaron en 600 pesos, me la rebajaron por ayudarme, expresó. Su intención aseguró, es establecer su propio negocio, el primero de comida tradicional hondureña en la ciudad. Ya con los trámites para obtener un permiso de estadía en la ciudad, aseguró que buscará una casa para rentar, y poder vivir junto a sus hijos y mandarlos a la escuela. Ya comenzó la solicitud para tramitar sus permisos y poder establecerse legalmente. Guatemalteco hará carrera de estilista en Mexicali Hermosillo, son. Guión Evelyn Alexander, de 16 años, dejó Guatemala después de enterarse que cuatro de sus primos fueron asesinados por discriminación. Luego de descubrir su homosexualidad desde que tenía ocho años, y ante el temor de sufrir discriminación y violencia, se sumó a los cientos de centroamericanos que buscan una mejor calidad de vida. En su caso en la localidad de Mexicali. Quiero llegar a Mexicali, para trabajar de forma estable. Terminé el bachillerato y estudié en el INTECAP, esa institución de mi país donde jóvenes y adultos aprenden oficios. En mi caso me especialicé en la belleza. Soy estilista, principalmente de mujeres y homosexuales, dijo el joven. Dijo que en este viaje se ha sentido libre. Recordó que cuando algunos de los integrantes de la caravana se separaron en Guadalajara para hacer el recorrido hasta Sonora en el tren, lo pudo hacer sin sentir temor. Nadie me ha discriminado aquí. Todos somos iguales. Todos queremos mejores condiciones para vivir. Finalizó. ¡Suscríbete al canal!